Y en esta editorial para justicia de los peronistas de este martes, 5 de marzo de 2023, quiero evocar un poco en esta editorial, en el día de hoy, al general Juan Domingo Perón y de alguna manera permitirme que podamos llevar adelante un programa como este, un poco esclarecedor, tal vez lo repita también el día viernes en la televisión, creo que es importante entender algunas cuestiones. Y el presidente y prócer de la patria justicialista, es decir, fue un prócer porque fue un estadista a nivel mundial, muchas veces ridiculizado por los idiotas de acá, porque lo consideraban, me acuerdo cuando era una entrevista que hacía Víctor Hugo Morales con Diego Armando Maradona, le decía, mirá este tipo, hizo parar dos semifinales, dos partidos de semifinales del mundial. Sucede que a la muerte de Perón, José Pavel Ange, el presidente de la FIFA, pidió, como nunca ocurrió, cuatro minutos, no dos minutos de silencio, cuatro minutos de silencio por la muerte del general Perón en la Argentina, aquel primero de julio de 1974, mientras se estaban jugando en Alemania y Holanda las semifinales del campeonato mundial de fútbol, de esa época, de 1974. Así que fue una cosa extraordinaria lo que pasó entonces, ¿no? Entonces, es importante poder saber en esta época de qué estamos hablando, básicamente de qué estamos hablando. Y no hay un día, no hay un día, les confieso que no piense en el general Perón, especialmente frente al panorama decadente de lo circundante. Yo era muy joven cuando lo conocí en 1972, con 19 años, gracias previamente a la promoción política de los compañeros mayores, protagonistas de la histórica resistencia peronista, que me facilitó a los 17 años el ingreso a la Escuela Superior de Conducción Política Peronista. También desde los 15 años pude presidir también la Unión de Estudiantes Secundarios de Lanús, mis queridos pagos políticos y sociales, mis queridos pagos original, político y social, ¿no? Toda esta temprana e intensiva actividad política me permitió un rápido ascenso en la consideración política y militante de los compañeros. Les cuento que los compañeritos de 14 a 18 años ya entendían, interpretábamos que era la militancia política y nos dedicábamos a hacer tareas de entretenimiento en los hospitales, con los hospitales, con los enfermos, y entonces nos pintábamos la cara, nos disfruzábamos, hacíamos desfiles, un montón de cosas para poder socializar con la comunidad, prestando un servicio político. Siempre decíamos que lo nuestro era servicio público, los servicios públicos pertenecían al Estado, y que lo que hacíamos nosotros es dar un servicio político a la gente, interpretando de que estábamos militando en el peronismo. Eso me trajo algunos inconvenientes en mis estudios secundarios, obviamente, estábamos transcurriendo la dictadura gorilas radical y militar, digo radical y militar porque los gobiernos de Don Ganí y Banuce tuvieron ministros radicales, si no estoy equivocando en la definición. Por eso digo, transcurriendo la dictadura gorilas radicales y militares de los gobiernos de Don Ganí y Banuce. Y toda nuestra actividad política de la juventud peronista, en la militancia y en los estudios de formación filosófica, ideológica y doctrinaria, se realizaban en la clandestinidad. Y agredidos por los servicios de inteligencia operativa de la AAA local, ya existía la AAA, no la inventó, lo perreigan, ya existía la AAA, y la AAA anglo-norteamericana. ¿Qué era la AAA anglo-norteamericana? Bueno, el Plan Cóndor, que después se conoció el Plan Cóndor, con cuatro dictaduras en Latinoamérica, vale decir, la dictadura militar y genocida de Chile, la dictadura militar del 64 de Brasil, la dictadura militar, que ya vivía Paraguay hace rato, y bueno, y todas las dictaduras que generaron este concierto de esta AAA, que se llamó, a nivel regional latinoamericano, como Plan Cóndor. Y a nivel local, la AAA, era el comando de Estado Mayor Conjunto Operativo. Operativo significa que salen a matar, a secuestrar gente, a ser macanas, ¿sí? Ese Estado Mayor Conjunto de Inteligencia Operativa se formaba con las tres Fuerzas Armadas, por eso se llamaba AAA, tres Fuerzas Armadas, ¿sí? Triple Armadas, Triple, ¿sí? Fuerzas Armadas, y fue creada y sancionada en principio dentro del artículo 41, decreto 41-61 de la Junta Consultiva Nacional de Rojas y Aramburu, y después incorporó al Plan de Conmoción Interna del Estado, que sancionó en 1958 Agustín Lanús. En 1956 comienzan con la idea, y en 1958 la decrean lícita, ¿sí? Dentro del Plan de Conmoción Interna del Estado, o Plan Coninter, ¿sí? Ahí nace la AAA. La AAA estaba conformada por un Estado Mayor Conjunto, dependiente de los tres jefes de las Fuerzas Armadas, porque reportaban directamente a ellos, por eso un Estado Mayor Conjunto, y estaba localizado en el edificio Libertad, ahí en la avenida Paseo Colón, creo que en el décimo piso, una cosa así. Ahí funcionaba la AAA real, y además reunía a las cuatro fuerzas de seguridad federales, es decir, la Prefectura, la Generalidad Nacional, la Policía Aeronáutica, y la Policía Federal. Asimismo, también comandaban, bajo sus órdenes estaban, lo que se llamaba las direcciones D, ¿sí? o las D, de las policías provinciales. De esa manera, ellos tenían una capacidad operativa extraordinaria, y les explico por qué, porque el último que estuvo a cargo como comando, el designado, como comandante del Estado Mayor Conjunto de Inteligencia Operativa, tres fuerzas armadas, AAA, el último fue, aunque parezca, Francisco Manrique, que era capitán de Navío, que estuvo a cargo del Ministerio de Administración Social, en el gobierno de Lanús. Por eso de haber quedado, dando vueltas por ahí, la idea, de que, pero qué pasa, ese invento, de que la AAA, la manejó un cabo de la policía, como López Rega, seguramente que haya surgido, porque, fíjense unas cosas que es curioso, la mano derecha de su secretario de Salud, de Francisco Manrique, o Paco Manrique, en el Ministerio de Administración Social, bajo el gobierno de Lanús, era David Graver, David Graver. Entonces, que después fue administrador financiero de las recaudaciones que hacían montoneros, para saber cuáles eran las concomitancias que tenía esta gente con los servicios de la Triple Angulo norteamericana, es decir, del MI5 y de la CIA. Bueno, después pasaron muchos años, la presidencia de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, la gloriosa fórmula Perón-Perón, que ganó por más del 62% de los votos, y que Gerard Perón, en realidad, como me confesaba algún día, durante nuestra charla, no pudo consumar con Iván Perón como vicepresidenta en 1952 y después quería lanzarla como presidenta de la nación en 1958. cuando yo escucho ahí por la radio en el programa de Guillermo Moreno a este hombre Miguel Ángel Pichetto diciendo que no mezcla la sociedad con la política, le dije, le pade un mensaje a mi compañero, señores, Guillermo Moreno diciéndole, vea, hay dos posibilidades, o Miguel Ángel Pichetto también no uso de la razón, ¿sí? o Perón estaba loco, yo prefiero decir que está loco Pichetto y no Perón, ¿no es cierto? Pero desde luego, porque tanto María Duarte de Perón de Vita fue extraordinaria, trascendente de todo el mundo, una figura política trascendente, política, no estoy diciendo la mujer de Perón, no, no, una conductora política, estrategia y táctica maravillosa. Y después María Estela Martínez de Perón, siempre de Perón, como hay un libro que escribió un chico de 34 años, abogado, Diego Macieri, de Rosario, que durante siete años se dedicó a entrevistar a Isabel Perón y a contar realmente las tramas más secretas, más no publicadas, no promovidas por los idiotas útiles del sistema anglosajón norteamericano y que era tratado de, 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 ostracismo, ¿sí? Este detalle coyuntural, siguiendo con la historia preferencial de la historia peronista y la promoción fundamental de la mujer como sujeto central de la acción política, los brutos y las brutas jamás lo comprendieron porque básicamente la política se comprende y no se aprende y luego vendría el golpe de San Marino de 76 con años forzados de plomo y miedo, muerte y ostracismo, ¿no? La cárcel, miren, Isabel Perón cuando, este, Lamidoso, el brigadier Lamidoso en, después de haberla secuestrado porque ella fue secuestrada y desaparecida, fue la primera secuestrada y desaparecida del golpe del 24 de Marzo, le ofrece una, una amnistía a cambio de que renunciara al Poder Ejecutivo Nacional, o sea, que ellos hicieran, se hacían cargo de un gobierno descontrolado y la renuncia de la Presidenta y la dejaban, la trasladaban a España en un avión militar y, este, con plata, con toda la historieta, con todas las prebendas. Sin embargo, ella, al horno le metió un cachetazo de esos que ya daba Isabel que eran bastante, bastante profusos, cuando te metió un cachetazo era importante porque le faltaba respeto como mujer y como Presidenta de la Nación y apto seguido le revolió la nota esa que tenía que firmar como renuncia por la cabeza. Eso la llevó hasta cinco años y pico, casi seis años detenida, primero no se sabía dónde, después estaban en el Mesidor, ahí la llevaron por todas las lomitas, después al Mesidor, ahí en Córdoba, ¿no? La cárcel y en los centros caldestinos de detención, como entre otras cosas sufrió Isabel, pero como sufrió también la desaparición, Evita, fallecida, el cuerpo fue desaparecido durante años, años, estoy hablando de diez años, diez, doce años, enterrado en un cementerio de Milán. Podríamos decir que Felipe Valles y un montón de compañeros fueron los primeros desaparecidos, este método de hacer desaparecer las personas, ¿no? ¿Se imaginan lo que era Eva Perón? Desaparecida, hicieron con el cadáver las cosas más inimaginables, asquerosas y repugnantes que a ustedes se les puedan ocurrir. Las sensaciones en la población de sufrir tortura y muerte, el miedo de sufrir tortura y muerte, el escano y la resistencia de la sobrevida por medio de comprender el inaceptable destino, el destino de vida que teníamos en ese momento, el destino de muerte, y luego el exilio que muy pocas veces compartí con algunos leales amigos, primero en Paraguay después en Brasil, y luego la reorganización del peronismo, la traición de 1982, las traiciones de 1983 por medio de una verticalidad política de obediencia inapelable. Lo que facilitó el segundo fraude patriótico, primero intentaron hacer con Robustiano Patrón Costa de la mano de Inglaterra en las elecciones que querían celebrar en 1943 y fueron los muchachos, los coroneles del GOU, los que dieron la revolución de derechos del 4 de junio de 1943, punto de partida del peronismo, no el 17 de octubre, el 4 de junio de 1943. Bueno, ese segundo fraude patriótico que benefició a Raúl Alfonsín, a Raúl Alfonsín, diera comienzo a la reconquista colonial del territorio nacional como colonia y factoría de los ingleses y norteamericanos. Para que todos los argentinos seamos esclavos sometidos por medio de una deuda externa ilegal, ilegítima, y fraudulenta, como la ejecutó Macri en el 2018, deuda ilegítima, ilegal, y fraudulenta, que fue sancionada y condenada por el juez Jorge Raúl Ballesteros, si era un fallo ejemplar, pero que tardó casi en el 2000, emitió la sentencia, ¿no? Fíjense en todo lo que se comieron. Entre otras cosas, hasta modificaron, reformaron el código penal para que no fuera en cana Martínez de Hoz. Vea, como la que juntó Macri en el 2018, ¿no? Una deuda externa ilegítima, fraudulenta, con fuga de capital afuera. La de Alfonsín fue de 47.000 millones de dólares. ¿Dónde estaban? No se sabe. Y la de Macri es de 44.000 millones de dólares. Alfonsín después dictó la ley de obedeza dividida y punto final para ganar tiempo y procesar a las juntas de la dictadura por delitos políticos, pero jamás económicos, ¿sí? Jamás los juzgaron por delitos económicos. Yo diría que además no tendrían que haber juzgado por delitos de narcotráfico, como en algún momento voy a demostrar. Y Alberto Fernández jamás procedió al juicio de Macri y gabinete por el crimen de deuda externa. Se llama Crimen de Deuda Externa. Y escuchemos entonces el primer audio de Perón, por favor. ¡Que no haya falsos óptiles! ¡Que no haya egoístas! ¡Que no haya interesantes! ¡Y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se instancie para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos siempre cinco días de negra. ¿Cómo era Perón? Este año se cumplen ya cincuenta años el primero de de julio, ¿no? Cincuenta años de la muerte de Perón. ¿Qué dicen ustedes? Cincuenta años de la muerte de Perón. Es decir, en aquel momento nos vamos a 24 millones, más o menos 740 mil habitantes y hoy somos 44 millones. Póngale algunos más también, ¿no? O sea, que hay 20 millones de argentinos que no conocían a Perón, que no saben qué es la revolución justicialista, que no saben lo que es la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Tal vez, sí, en los títulos hemos enunciado, pero jamás jamás poder entender cómo es un gobierno que propende la soberanía política, cómo son sus dirigentes soberanos políticamente, cómo son sus economistas económicamente independientes que tienen vocación de independencia económica y cómo es su política, su plan sociopolítico en materia de justicia social. Viene a la memoria cómo era Perón, ¿no? Perón era físicamente expuesto, un hombre de 70 y algo de años, 77, que caminaba recto, erguido, nunca engorvado, ¿sí? Era puesto elegante, elegante aún con su edad, alto, cuidadoso en su manera de vestir siempre, elegante, clásico, aunque sin ostentación, ¿no? Su figura revelaba la de un hombre habituado a los ejercicios físicos, algunos fuimos testigos cuando el general Perón, por ejemplo, subía la escalera al primer piso de la Casa Rosada al trotecito, una escalera de madera, y cuando el resto usábamos el viejo ascensor también mecánico, no automático, de Valcarce 25, ¿no? Y decíamos, ¿cómo hace este hombre para subir la escalera al trotecito? Y acuérdense que también Perón era un gran formador, ¿no? O sea, por eso digo, siempre le preocupó esas cuestiones por estas cuestiones, ¿no? Era un esgrimista de fuste, le gustaba el esgrima, ¿no? De floriente, espada y qué sé yo. Consumado jinete que solía ensayar en los picaderos y los establos de la zona de Palermo, en cercanía a Chalipódromo Argentino, iba una tardecita, a las 5 de la tarde se escapaba para esa actividad, era un infatigable caminador, le encantaba caminar, de eso yo tomé bastante notas y me vuelto también de caminatas nocturnas con el que tuve el placer de compartir cada jueves a las 10 y media de la noche de algunas semanas por la calle Saopardo, nunca supe por qué, desde la aduana hasta la esquina de Carlos Calvo, una calle y un paseo de pasos lentos que provocaba en mí una hermosa vocación de recuerdo en Perón, pero con un dictado de señalzas magistrales sumamente preocupado por la síntesis y el trabajamiento generacional con nosotros, con nosotros, la juventud, y entendida que el trabajamiento generacional no era entre los peronistas sino que tenía que ser nacional de toda la juventud, y muchas veces cuando yo interpelaba diciendo que bueno, que mucha juventud estaba muy volcada a la izquierda y que Che Guevara, que Fidel Castro, que se yo, una vez sola tuve una reprimenda porque me dijo, bueno, el Che Guevara es un muchacho extraordinario, es un revolucionario extraordinario, notable, creo que el máximo en Latinoamérica, y que lo van a seguir millones de jóvenes, primera bajada de línea, la segunda, y Fidel Castro y Raúl, y que son comunistas, comunistas, y entonces me dicen, y que me importa que sean comunistas, comunistas, si son tan comunistas como yo, no se dan cuenta que son justiciables, entonces me trae a recuerdo la lectura de un libro de un compañero, Rogelio García Lupo, para que estudiara un poco quién era Fidel, y cómo habían formado la agrupación peronista de la Universidad de La Habana, allá por 1950, más o menos, por eso mucha gente de izquierda y algunos boludos de derecha piensan de que Cuba fue comunista por Fidel Castro, y nada que ver, como la Rusia de hoy, si la procesan, la destilan en sus aspectos filosóficos, ideológicos y económicos, se van a dar cuenta que está la tercera posición justicialista de Juan Domingo Perón, por eso hablo de un prócer del prócer de la patria justa, libre y soberana, y un estadista de dependencia mundial. Miren, su trato conmigo fue siempre el de un padre de tolerante y bondados, yo tenía 19, 20 años, estaba por ahí, con mis relaciones habituales, habitualmente excitadas, reacciones, como le corresponde a un tipo. A mí 20 años en curso de cumplir, porque no lo había cumplido todavía, ya tenía 19, siempre lo retribuí con filial cariño, y más allá de las alternancias y vicisitudes políticas de esa época y las posteriores, sus sabidurías, las que recibí de su mano directa como un hijo putativo, dilecto, me ilumbraron para muchos un futuro selecto para mí, pero la recompensa nunca ha sido prodigiosa en los logros, los enemigos de Perón ha sido y son tan mediocres como serviles, ¿sí?, para ofrecer el país al enemigo en cada periodo de estos gobiernos pusilánimes como el que tenemos ahora, de estas bestias que todavía yo no entiendo cómo estos burros llegaban a la Casa Rosada. Como lo demuestra el astral gobierno y una oposición, una oposición, a ver, discúlpenme la expresión de mierda, generosa en los discursos, pero mezquina y egoísta en las acciones políticas que el pueblo implora, el pueblo está implorando acciones políticas y actuando como causa opere sobre las consecuencias inmediatas que todo el pueblo argentino. El pueblo ruega por quien los conduzca hacia una liberación nacional, no un arreglito, florecista, ahí, estos muchachos que hablan de que se comen los gatos crudos y después te arrugan y se bajan, ¿no?, la ropa interior en cualquier esquina, ¿sí? No, no necesito estos muchachos que confunden, lo veía Moreno con todo respeto, la mujer me parece bárbaro, en AM710, vaya a saber cómo llegó al grupo Indalo con la congregación judía Lavovich, que son los accionistas mayoritarios de ese 5N, han rajado hasta compañeros judíos de ahí, compañeras judías como Laura Donofrio, ¿sí?, a Juan Enrique porque osó hacer una crítica sobre Milay, sobre la economía de Milay, hay que darse cuenta cómo aterriza este hombre ahí y sigue batiendo de que es peronista, parece que como con Dadi no prendió la vacuna, están probando ahora con este segundo, este, Yosapa, ¿no?, el pueblo rega por quien los conduzca hacia una liberación nacional contundente, la de un programa de independencia económica que no lo puede dar Moreno jamás, soberanía política que no lo puede dar ni Moreno ni Pichetto junto, y justicia social, es decir, la conducción de la revolución justicialista, y esto que quede claro, y entonces escuchamos el audio de Néstor Kirchner que nos dice, ellos que les dicen que tenemos que pagar más porque es fundamental quedar bien y cumplir que son los que tomaron el compromiso de la deuda, yo les quiero decir que les digan la verdad a todos los argentinos, pagar más ¿saben lo que significa? Es eso que nos prometió un ministro que estuvo 15 días en el gobierno y tuvo que salir corriendo y rápidamente sacar plata pagar más es sacar plata de las universidades sacarle plata a los trabajadores sacar plata a los planes sociales sacar plata a la educación argentina sacar plata a la inversión en el trabajo sacar plata a la producción seguir ajustando a los argentinos mire hay cuestiones previas y posteriores al gobierno de Juan Domingo Perón y de Isabel Martínez lo he experimentado en carne propia por haber sido parte muy joven entonces de la nueva ideología en contacto de la reserva ideológica mejor dicho ideológica en contacto con Perón y que siendo subsecretario de promoción social de la nación designado personalmente por él a mis 20 años en curso como digo yo a partir del 13 de marzo del 74 el funcionario más joven de su gabinete y luego también de Isabel Perón con mis pares funcionarios que me doblaban en edad algunos tenían más de 50 años conocí una avalancha de visitantes en aquella época apenas y miren que ya yo asumí el 13 de marzo del 74 pero conocí una avalancha de visitantes que ahora seguro que ahora digamos en ese momento seguro con su regreso y consolidado su presencia sin riesgo o sea sin que fuera nadie a matarlo y nada recuerden que Perón tuvo 6 atentados y 4 con Isabel en pareja en pareja con Isabel recordaban antaño estos personajes que aparecían como paracaidistas recordaban antaño haber sido leales peronistas eran una laya de aventureros que intentaban hacer valer algún olvidado y preciso encuentro con el general Perón fotos en Madrid que el general ofrecía a todo quien lo visitara y entonces con la foto después venía a reclamar derechos políticos ¿no? o pretendidos protagonistas de la jornada del 17 de octubre pretendidos protagonistas ¿no? que contaban como que ahí había arrancado como si Piano Reyes y un par de pelotudos mal que se creían de la revolución justicialista tampoco faltaban los expertos en predecir por donde va a calentar el sol no faltaban los compungidos por no haber comprendido el fenómeno único en su tipo y en el mundo de la revolución justicialista industrial científica y teológica y en paz según su tipo y sus gobiernos y venían a darse golpes en el pecho diciendo que equivocado estuve el pibe vos no sabes yo bueno pero había ausencias que exaltaban sus presencias había ausencias que exaltaban sus presencias los que en su negra y soberbia soledad de la traición a la patria y a Perón debían por esos días maldecirse de haberlo traicionado en 1955 así como también fue traicionado en 1973 y 1974 lo traicionaron cuando no teniendo el valor de asesinarlo después de haber sufrido seis atentados por los servicios de inteligencia de Argentina de Estados Unidos y Gran Bretaña parece que los muchachos se sumaron pero no le dieron la bola para matarlo como intentaron seis veces durante su último exilio y prefirieron asesinar a sus más leales hombres designados para ser sus ministros estratégicos ministros de trabajo y bienestar social ministros de trabajo José Ignacio Rucci y ministros de bienestar social Carlos Mujica respectivamente y que ocultaron a los responsables adjudicando la triple A de un López Riga infradotado a estos menesteres o tal vez tal vez se le adjudicaban la bruja Cachivache o el Servicio Meteorológico Nacional pero la hora era inventar toda una fantasía la cortesía de Perón era proverbial recuerdo una mañana de otoño de abril de 1974 a los 30 días de haber asumido mi subsecretaría hacía frío y concurrí citado a su despacho para recibir instrucciones del programa de gobierno en marcha respecto al desarrollo de un sistema de economía social comparticipada mediante la implementación de industrias y empresas municipales que la sabemos hacer y le insisto a los compañeros intendentes municipales por favor que pongan las barbas en remojo reflexionen un poco porque podemos salir de la pobreza con mucha facilidad y terminar de sacar la angustia de nuestras poblaciones que tenemos cerca y cuando el estallido social ocurre en las calles en las avenidas de la patria va directamente a golpear la puerta del municipio entonces por lo menos seamos inteligentes y nos corramos riesgos y empecemos a pensar en industrias y empresas municipales de accionariados obreros con los vecinos que se conviertan en accionistas los vecinos y que debía ocupar en ese momento yo debía ocupar a toda la población requerida del trabajo bien remunerado y convertida también en trabajadores propietarios gestionarios o co-gestionarios con el Estado con diferentes entidades esquemas de aquellos accionariados obreros es decir el hombre era dueño de su medio de producción que era su trabajo al término de la entrevista Perón en ese momento se levantó de sillón presidencial fíjense la cordialidad de Perón y me acompañó como era su hábito hasta la puerta del despacho presidencial distante unos 20 metros de su sillón de Rivadavia hacía frío esa mañana temprano y fui a ponerme sobre todo esa mañana era 7 y cuarto 7 y media de la mañana después del pasomero que el horario habitual de Perón eran 6 y cuarto 6 y media estaban en presidencia y fui a ponerme sobre todo al tiempo que su edecán abría la puerta y se cuadraba con el saludo militar habitual y era el capitán de la vida Fernández Sanjurgo presuró su perón ante la sombra y la mirada dura de su edecán diciendo vive me ayudó a ponerme sobre todo cosa que para el capitán de la vida en orden a la jerarquía militar era inadmisible le dije por favor no se moleste presidente y él con una sonrisa amplia y bonanchona me contestó a mí y a su edecán dice por favor se hijo como usted sabe capitán mirando la capitán Sanjurgo que ya empezó a sorrir también en la batalla decisiva de la lucha del hombre con el sobre todo siempre hay que ayudar al hombre y obviamente la alegría que nos prodigaba era proverbial siempre y esas despedidas eran maravillosas la figura de estadista de Perón me recuerdo a los grandes revolucionarios de la historia eran personas dotadas y prudentes jamás mediocres Juan Domingo Perón como otros revolucionarios realizaron la preparación humana en la mente y en el corazón de cada uno de sus pueblos y no inventaron la revolución sino que la pusieron de manifiesto también en Perón la revolución justicialista tomó la forma y encarnó la pasión de hacer decir a la multitud de salvarlo la vida por Perón por supuesto porque le dio independencia económica soberanía política y justicia social el pueblo no es boludo para Perón la revolución no era una cólera de discursos efectivistas y exitistas como los que escuchamos habitualmente de nuestras conducciones sino un plan estratégico como lo fue la planificación y ejecución del acto popular del 17 de octubre que no fue el comienzo del peronismo sino el 4 de junio del 43 como conductor de una revolución y movimiento revolucionario Perón no se daba ninguno y negociaba con todos bajo la premisa y conducción de un método político y la construcción de un proceso político dentro del mismo sistema su discurso era fluido claro y preciso se adaptaba al auditorio siempre hasta identificarse con él pero sin perder su personalidad ni caer en la grosería eso lo presencié más de una vez ni la vulgaridad ni lo chavacano como a veces escuchamos y discúlpenme la referencia de Cristina y compañía Tacopo permitía que su interlocutor lo fuera lo ponía mal mi relación con Perón siempre fue auspiciada por un recíproco respecto lleno de cariños hacia él y de ternuda suya para conmigo que siempre se traducía en sutiles cortesías había por ejemplo que yo solía trasnochar tenía acuérdense no había cumplido 20 y que una audiencia a las 7 u 8 de la mañana común para muchos ministros secretarios y sus secretarios de estado era para mí una tortura y mortificación severa entonces me citaba a las 10 y media o 11 de la mañana obviamente ya estaba ya estaba en función cuando fui subfuncionario hasta su paso a la inmortalidad toleraba algunas de mis travesuras políticas pecado de juventud pero sin privarse de sus consejos elípticos ¿no? mi jefe tenía 53 años y costaba que comprendiera algunas veces cómo articulaba políticas con mis compañeros de juventud no lo entendía aparte de la militar no solo peronistas sino de otras ideologías se solo ponía más nervioso todavía y no comprendía nuestra dinámica y entonces ante mi reiterada crítica me señalaba Perón no se olvide me decía Seijo que suele pasar suele pasar que un burro viejo jamás agarra trote y para que fuera a dormir temprano me decía Perón no se olvide de acostarse a dormir una siesta al mediodía porque le va a hacer bien va a permitir que descanse un poco del estrés de la tensión la tensión mental y breve en un sillón de su despacho una horita ¿sí? porque a partir de allí no tendrá un día sino dos mañanas ¿qué logró con eso? que Seijo estuviera en su despacho a las siete de la mañana hasta hasta las relaciones interpersonales y las estratégicas maravillosas y las